El tema de hoy, mitos de la Navidad. La celebración de la Navidad, el 25 de diciembre, es la cristianización de las fiestas paganas que conmemoraban el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Para los celtas y nórdicos, celebraban una fiesta invernal que representaba un nuevo ciclo quemando troncos adornados con cintas. Bienvenidos a Inexplicable. La Navidad tiene un origen más antiguo que el nacimiento de Jesús, para los cristianos católicos romanos. Para los celtas, celebraban la Rueda del Año, el comienzo del nuevo año llamado Yul. La rueda es un símbolo solar al que se pedía que alejase el invierno. La muerte y trajera el sol, la vida. Descubre estas celebraciones paganas. En Persia, el culto al dios Mitra, la divinidad de la luz y los contratos sagrados se celebran el 25 de diciembre, ya que dicho dios nació de una piedra en esa fecha según cuenta la leyenda. El mitrismo tenía cosas en común con el cristianismo, como el bautismo, la festividad del domingo, el agua bendita o la adoración de los pastores en el nacimiento de su dios. Los griegos identificaron a Mitra como el dios solar Helio y fueron los responsables de la expansión de su culto. En la religión romana, el sol era una antigua divinidad cuyo culto era muy modesto y que protegía a los agricultores. Se celebraba el día 9 de agosto. Pero fue tomando importancia por la influencia de las religiones orientales, como el citado culto a Mitra. En la época de los emperadores Helio Gábalo y Aureliano, fue cuando estos cultos adquirieron mayor relevancia y fijaron el 25 de diciembre como Natalis Solis Invicti, nacimiento del sol invicto. En Egipto, el 6 de enero se honraba el nacimiento de Osiris, dios de la vegetación y que muere y renace constantemente y rige en el inframundo de los muertos. Pero como padre de Horus, dios de la luz, tiene una simbología de renacimiento. La fiesta pagana más cercana a las celebraciones navideñas occidentales fueron las Saturnales romanas dedicadas al dios Saturno, aunque comenzó durando un solo día. Los sucesivos emperadores fueron añadiendo días hasta que, con el emperador Domiciano, se unieron con los sigilaría y duraban del 17 al 23 de diciembre. Se daba la libertad a algunos esclavos que se sentaban a la mesa de sus señores, se aplazaban ejecuciones y operaciones militares, y se realizaban banquetes públicos donde se intercambiaban regalos. Poco a poco la fiesta se fue desenfrenando y en nuestros días la palabra Saturnal se aplica a orgías y fiestas sin control. En la primera mitad del siglo IV, la natividad y la epifanía se celebraban juntas, el 6 de enero en las iglesias orientales y el 25 de diciembre en la iglesia de Roma. Asimiladas estas fiestas por la Navidad cristiana, empezaron a celebrarse por separado. La fiesta de la epifanía del 6 de enero es más antigua que la propia Navidad, y donde surge la figura de los tres reyes magos, y el rito de las ofrendas convertido hoy en la tradición de los regalos de Navidad. Vamos a conocer esta historia. Personajes que reparten regalos en Navidad y Año Nuevo, los encontramos en diversas culturas y leyendas locales. Son el caso de Tonte, el espíritu nórdico que reparte regalos entre los niños, la bruja Befana, que hace lo propio con los niños italianos, los gnomos, el Sinterklaas holandés, el Father Christmas británico, el rey sagrado, el dios céltico del año viejo, etc. Sobre los magos de oriente, solo el evangelio canónico de San Mateo se habla de ellos. Nacido pues Jesús en Belén de Judá, en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos. Es desde los evangelios apócrifos de donde nos llega a la tradición cristiana de la adoración de los reyes y otros aspectos del nacimiento de Jesús. Pero en el citado evangelio, como en el apócrifo proto-evangelio de Santiago, no se dicen los nombres, ni el número, ni de qué territorios eran reyes. Durante los primeros siglos estos personajes solo eran magos. El término griego magoi se aplicaban en aquellos tiempos a ocultistas, astrólogos o a los augures sacerdotales de la religión zoroástrica. Precisamente en el apócrifo evangelio árabe de la infancia, se habla de las profecías de Zoroastro sobre el nacimiento de un mesías nacido de una virgen. El creciente desprestigio del concepto de mago en aquellas épocas, la magia estaba prohibida en los textos bíblicos, hizo que se cambiara lo de mago por reyes de oriente, y sus gorros frigios de astrólogos y sacerdotes de Mitra se tornaran coronas. Tertuliano ya les da el apelativo de reyes en uno de sus textos de forma siguiente, Nam et mago, rejes abuit fere oriens. Aquí se nos plantea otro de los misterios que rodean a estos personajes, su lugar de origen. El vocablo mogu es persa y significa astrólogo, y es en Persia donde se fundó el zoroatrismo. Otros comentaristas bíblicos lo sitúan en Babilonia, donde la astrología tenía gran predicamento y la presencia de una numerosa colonia judía podrían haber enseñado a estos nobles los vaticinios mesiánicos. Más antigua es la hipótesis de que procedían de Arabia o el desierto de Siria. Esta teoría se apoya en los presentes que eran propios de Arabia, y en los dromedarios o camellos que utilizaban las caravanas árabes. En la cuestión de los nombres de los reyes magos, tampoco hay unanimidad. Los griegos los llamaban Apélicon, Amerim y Serakin. Los sirios Kakfa, Badalilma y Badadak Harida. Los etíopes Ator, Sater y Parátoras. Los nombres con los que conocemos en España, aparecen por primera vez en el siglo VI en un mosaico bizantino encontrado en Rávena, Italia, con la leyenda, Veneradísimos Baltasar, Melchior y Gaspar. Se nos presentan con la imagen con la que han llegado a nuestros días, salvo en una cosa, Baltasar no es negro. El santo inglés Veda, el Venerable, hace una descripción de los reyes y el significado de sus presentes y describe a Baltasar como de tez morena, pero no es negro. Baltasar no fue negro hasta el siglo XVI. Las necesidades ecuménicas de la iglesia así lo marcaron. Para ello, se identificó a los reyes magos con los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, que, según el Antiguo Testamento, representaban a las razas humanas que poblaban el mundo, los europeos, los asiáticos y los africanos. La iconografía popular siguió añadiendo rasgos distintos a los reyes y los haichinos o japoneses. En Portugal se representa a Baltasar como un indio amazónico. Sobre el número de los magos tampoco se dice nada en los evangelios canónicos, aunque Mateo solo cita tres presentes. En la iglesia copta de Egipto llegaron a ser 60. En Siria y Armenia eran 12 como los apóstoles y las 12 tribus de Israel. En las catacumbas romanas, en los siglos III y IV, se les representaban como dos o cuatro. Desde el siglo V, en Occidente, se celebraba la adoración de los magos el 6 de enero, cuyas supuestas reliquias se conservan en la Catedral de Colonia, en Alemania. La costumbre de traer juguetes a los niños es reciente, del siglo XIX. Como hemos visto, la historia de la Navidad ha ido cambiando conforme a las costumbres o tradiciones de quien en el momento está en el poder. Vamos a un corte comercial y al regresar descubriremos de dónde surge la estrella de Belén. Los comentaristas de la Biblia dicen que Dios hizo uso de las creencias supersticiosas de los magos para guiarlos a Belén. Y son muchos los que buscan un hecho histórico que explique y sustente este mito. Ya regresamos a Inexplicable.